Música Señoras y señores, esto aquí comienza otra vez Después de varias semanas Regresando al estudio de Hablando Huevadas El programa, que imagino que saben su nombre Porque lo acabo de mencionar A toda la gente que está conectada, a toda la gente De Comas, Carabahillo Lince, Breña Mira, Florian Barranco Vía valió el triunfo A ti Esto suena cuando te pregunten que radio escuches tu di Hablando Huevadas, un fuerte aplauso Los esclavos ahí, haciendo su bulla característica El señor Vincenzo hoy en los controles de audio Y el señor Jorge Luna y el señor Ricardo Mendoza Aquí presentes para comenzar Hablando Huevadas Ya sabes, Hablando Huevadas 96.66 Cuando no tengas nada que escuchar Escucha Hablando Huevadas Hablando Huevadas, esto es tu radio favorita Y ahora vamos con... Imaginemos que es una radio Pongo una música, como si fuera una radio Pongo una canción así Y comencemos con este programa Cómo está el señor Jorge Luna, qué tal Depende, pero qué radio somos Qué radio, qué tipo de radio somos Yo creo que somos una radio, este... De salsa Una radio de salsa Huevadas Súmeme la sintonía, sumeme la sintonía ¡Chimpum! ¡Caño! ¡Chimpum! ¡Caño! Bueno y continuamos con la programación Siendo 6 y 32, 6 y 32 Vamos con esta canción Que se estrenó en los años 74 Para ser exactos Allá en el Palladium Oscar de León Con esta canción Llorarás, llorarás, llorarás ¿Cómo? Llorarás Exactamente, para toda la gente Ojalá que hayan comido Pues hoy día ha sido calorcito Estábamos con un cevichito ¿Qué ha cocinado, vecina? ¿Qué ha cocinado? Ahí un cevichito harto Yuyo, que... Bueno, pues mi hija hoy día se ha depilado Así que Yuyo sobraba ahí en la casa Y nada, estamos aquí pues... Ahora somos una radio de cumbia Somos una radio cumbia Inmediatamente En el mundo y el universo Hablando huevadas Somos una radio de cumbia Claro que sí Ok Me gusta 3 y 42 ¿Qué? Volvimos Estamos al aire Perdón, señito Madrecito que nos está escuchando Estamos aquí en tu radio Cucuculo Culito te vamos a dar Hay bastante... Hay gente, hay gente En el estudio de la cabina Nos acompaña ¿Cómo estás, DJ? Claro que sí ¿Cómo estás, DJ, Yuy? DJ, Yuyo, en los controles ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos dos canastas Para regalar Dos canastas para regalar Solamente tienes que estar atento A la móvil de Radio Cucuculo Que estará pasando hoy día Por el mercado de Caquetá Así que toda la gente de Caquetá Atenta, por favor Que estamos pasando hoy día Con la móvil de Radio Cucuculo Radio Cucuculo No te vayas a equivocar Radio Cucuculo No te vayas a equivocar Ya sabes las respuestas Y las encuestas Responde Radio Cucuculo Permíteme que me ponga Un poco argentino ¿Sí? Pero es que me están informando Aquí por la radio Que Joseph tenía un sueño Joseph tenía un sueño Y permíteme que tengo evidencias Con un audio del día de ayer Ah, Joseph quería hacer radio Joseph, llegué el día de ayer Y Joseph me dijo Jorge ¿Tú con todos los contactos ¿No me puedes meter a la radio? ¿Cómo te voy a meter a la radio? No, es que Para ver si puedes llamar A uno de tus contactos Porque Si me puedes meter a la radio En la mañana Le digo Ah, en la mañana En la hora del tráfico Hora punta de la radio No en la madrugada Como todos los locutores empiezan No En la mañana Él quiere el matinal Él quiere el matinal Por lo que yo te pediría Ajá En estos momentos Darle la oportunidad Y cumplirle el sueño A nuestros colaboradores Que pueda, digamos Ver si tiene talento Para la radio Un talento Pues para la radio Imaginemos que estamos En Radio Miraflores Ok Miraflores Estamos Y acabamos de terminar Un programa nosotros Ok Y le damos el pase A el señor Joseph En su radio Me gusta Y él tiene que manejar Al controlador ¿No? Y pedir lo que sea Y Este es el reto Saludar Mantenerlos pues ahí conectados Darle el agradecimiento Por estar contigo Pregúntale a las señoras Por favor Dentro de la bienvenida Que están cocinando Ok Ya Entonces Nosotros salimos al matinal Ok Salimos al matinal Ok Ya listo Listo Póngame una canción así Como Algo movido Algo movido Me gusta Oye Que rápido se pasó El tiempo hermano Rapidísimo Las 12 Cuando estamos pues empilados Las cosas se pasan Bastante rápido Espero que pues ya Estén llegando a sus casitas Para el almuerzo Y esto ha sido todo Con nosotros Ha sido un buen programa Hermano Jorge Luna ¿Cómo estás? Hermano Todo tranquilo Ya me lo habías preguntado Al inicio del programa Yo me despido Muchas gracias por haberme acompañado Cuídate Cuídate hermano Cuídense todos Chau Y con ustedes Comenzamos el programa De Dioses ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora que estamos En hora de almuerzo Ceñito Ceñita Cuénteme ¿Qué está cocinando? No Espérate Paso Ceñito Y ceñita ¿Por qué? Porque hay señoras Hay señoras masculinas Y señoras femeninos Femeninas Ceñita Ceñito Y ceñita Ceñito Y ceñita Ok Bueno Te dimos dos oportunidades Dos oportunidades Me ponen aquí En el trailer Pronter Que Capitán y Alonso Tienen un programa Duo Tienen un programa Duo Y nosotros le damos La bienvenida A Capitán y Alonso Con su programa Duo Acomódense el micro Un micro para los dos Porque esto dice Y suena así Nos vamos de este programa Por favor Vincenzo Nos estamos yendo Con una música muy chévere Esto fue todo aquí Con el doctor Anthony Choi Bueno Muy agradecido Muy agradecido La verdad es que bueno Hoy día A las 9 y 15 Se alinean Les pido Que por favor Salgan A sus azoteas Detenerlas Y estemos muy atentos Porque Andrómeda Hoy se deja ver Y nada Solamente Como siempre Revisen los cielos Así es Y sus facturas Cuídense Eso fue todo Aquí en Gracias por la invitación El más allá Más acá Y a una hora El siguiente programa Eso fue todo Chau Nos vemos Chau ¿Cómo está mi gente de Perú? Hoy las 6 de la tarde Un ruido por favor Fabio Después de Anthony Choi De los alienígenas De temas ancestrales Tan bonitos e interesantes Que nos han dicho ¿Tú qué me cuentas? Hermano Todo muy bien Todo muy correcto Esta noche Porque hoy tenemos Noche de Sexo Después del programa De Anthony Choi 10 y media de la noche Ahora seguimos Con el show Del sexo Un show Que vamos a llamar A todas las madres De familia Y vamos a decir ¿Qué travesuras hace Con su esposo en la ¿Aló? ¿Alócate? ¿Aló? Hola Hola Este Bella dama ¿Cuál es su nombre? Soy Anthony Tengo 12 Anthony Mi papá Se estaban durmiendo Quería saber Qué es lo que están diciendo Eso de sexo Sexo ¿Qué es hacer el sexo? Bueno Sexo es hacer el amor Con una persona que amas De verdad ¿Así como mi papá? Claro Si tu papá Mata a tu mamá Pues la va a penetrar Con amor ¿Y te parece correcto Decirle eso A un niño de 12 años? Si no es ahora ¿Cuándo? Descúbrete Tócate Usa condón Creo que fue un error Llamar a esta radio Chao Chao, Anthony ¿Aló? Hola 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 Es un Está Quería No sé Quiero un consejo Lo que sucede es que Con mi pareja Estamos teniendo Relaciones Un poco fuertes Entonces Él A veces como que quiere Ir un poco más allá Y me ha propuesto No sé Un poquito de De golpecitos Así me dice Te voy a dar golpecitos Quiero desangrado Sí, sí Ya voy amor Me ha dicho algo de golpecitos Ah, así que ¿Eso está bien o está mal? Es lo que quiero saber Me responde bien Eso me dice Porque todos estamos en vivo Un ratito Estoy preguntando A los especialistas ¿Está bien o está mal? Esos golpecitos Él dice que son mejor Antes del sexo Y es Y es Ricardo, tu carrera Tu carrera Tienen que responder al consejo Tienen que responder E ignorante E estúpido E estúpido E estúpido E estúpido Así es de estúpido Lo que dijo Capitán Que nunca se mide Capitán Capitán cree que porque Es normal Es normal Venir y decir Esas cosas acá Y eso me molesta Hermano Hermano Yo no sé si te he contado La peor vez que fui En una entrevista de radio ¿La peor vez que fui En una entrevista de radio? Fue en Radio Capital La finada de Radio Capital Y me invitan Para promocionar un show Que no me acuerdo De qué trataba Y promocionamos Este El show En un programa de sexo Ok Pero en Radio Capital Siempre puede entrar Cualquier llamada Claro Entonces estaba la sexóloga Y decía Pero bueno pues En el sexo también Hay humor Y yo digo Sí claro En el sexo también Puede haber humor A veces uno Puede llegar a mucha excitación Inclusive Tú sabes que un orgasmo Y comenzamos a hablar Sobre sexo Claro Pero en Radio Capital Entran las llamadas Decían Tenemos una llamada Exactamente Tenemos una llamada Halo Y lo que sonó Fue lo siguiente Acá hemos atrapado Al asesino De las tres niñas Que han matado Y yo Los otros estaban Puta Me partió horrible ¿Qué asesinos Amigo? Disculpa Sí porque la sexóloga Tiene que seguir la noticia Claro Entonces Así que A tres niñas A tres niñas No asesinados De verdad Él era el director Del colegio Y lo hemos atrapado Acá Lo estamos apedreando Hemos hecho justicia social Acá Este Y nosotros Bueno tú veías Creo que estaba con Hop Creo Mancilla Ya Estábamos así Porque hace un ratito Estábamos hablando De que sí Que le cosquillitas En la concha Y no Y luego Entró una llamada Y fue un poco palta Fue un poco palta La peor entrevista Radio que he tenido Bueno pero Los ronderos Son este Son asesinos Hermano Ay que fuerte Lo que he dicho Me pueden sacar Los mierdas O sea Me refiero a que Los ronderos Te pueden matar Tranquilamente Hermano Que fuerte Es lo que sigo diciendo Que los ronderos Hacen una chamba De concha de su madre Porque hay un lugar Donde la justicia No llega Hermano Y si alguien Tiene que poner Que fuerte Es lo que hay Claro que sí O sea me refiero a que Mira en la capital La ronda es un juego Pero en provincia No tanto No 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 tanto No pero es que yo tengo un amigo A ver Que era Practicante de ingeniería Ok Trabajaba en una obra Ajá Y le salvaron la vida Los obreros Los obreros Los sombreros Los sombreros Los sombreros Pero de hecho sí Es que los sombreros Mira Si tú pasas con sombrero Ya Por un barrio peligroso No te roban hermano No te roban No te roban Con sombrero Con sombrero Con sombrero Alta El alto Claro que sí Oye ahora que acabas de decir eso Me acuerdo hermano Que yo cuando estaba construyendo El tercer piso de mi jato Ajá Vinieron a trabajar Este Obreros que Yo no he contratado ¿Cómo? Así Sí Venimos a trabajar ¿Dónde? Acá En lo que está construyendo usted Pero si ya están arriba No no Nosotros somos Somos acá Los obreros de chorríos Sac Los obreros de chorríos Son ustedes Sí sí Que tienen que Mira Escúcheme señor Este ¿Cuál es su nombre? Jorge Llámeme al maestro de la obra Digo Pero yo soy su jefe Yo soy jefe Del maestro de la obra Si yo lo estoy pagando Yo soy su jefe No no Llámeme al maestro de la obra Y bajó Y lo llamo Baja Baja Y hablo un rato con ellos Yo estaba escuchando detrás de la puerta Y viene y me dice Estos son los de la mafia Estos jóvenes quieren que metas a alguien a chambear Ahí Que es la puta madre Si no te dan Joden Que es la puta madre Y te cae fiscalización de la municipalidad Joderte por la obra Que es la puta madre ¿Qué hablas? Y yo macho lepe Entonces como yo he arraigado Mira ¿Sabes qué? Ni uno va a entrar a mi puta casa Ni uno Puta Jorge Pero tienes que dejar pasar a uno Que sea darle chambita a uno Nomás No va a dar a nadie Chuchas son Mafioso de mierda Dile que no quiero nada Puta y no sé qué mierda le dijo que se fueron Al día siguiente mano Siete de la mañana Bien puntuales para trabajar Eso es impuntuales Eso es impuntuales Puntuales Siete de la mañana Este Algo señor Este Para trabajar Y yo otra vez volví a Yo escucho y bajo Le digo ¿Qué pasa a causa? ¿Para trabajar pebe amigo? Yo ya tengo mi gente ¿Qué vas a trabajar tú? Pero si nosotros somos los obreros de Chorrillos Como si fuese el club hermano Nosotros somos el boys Yo le digo Está bien Somos los obreros de Chorrillos Escúchame Yo tengo cinco puntas chambeando arriba ¿Pero por qué no contras a los obreros de Chorrillos? Digo Porque yo no te conozco pebe huevón Yo traigo a mi gente huevón Y dice ¿Y dónde viven ellos? ¿Dónde ellos vivirán? Entonces si tú estás contras a los Chorrillos Tienes que traer a los obreros de Chorrillos Digo No tiene lógica lo que estás diciendo huevón Tienes que traer a los Chorrillos Mira Si es que este jefe evita ese problema De verdad Si no le vamos a traer fiscalización acá Yo Tráeme los pebe huevón Yo me vienes a amenazar a mí a mi jato O ten cuidado con lo que está diciendo Upa Ucúnchato Mare me empieza a decir Y se me achara a mí Se me achara Y los dos huevones Se me cierran así Y dije Estas huevón Y llamé al jefe de obra Lo llamó a mi maestro Maestro Baja maestro Julio San Rayado Encárgate tú Y al final me dijo Mira Cholo Esta huevón En todos los distritos Pasa la misma huevón Hay un grupo de obreros Que caminan por la vida Ese es su trabajo Mujer ya vengo Va a trabajar Se va a todas las calles Viendo dónde están construyendo Dónde están construyendo Va y jode Porque son los que te piden El cupo de las construcciones Me dijo Ya los soluciones de Cholo Ya no van a venir a joder Ya le dije que no hay plata Que la puta madre Les he dado 50 lucas Ya de ahí parcha contigo Ya no van a volver a joder ¿Y si llevaron 50 lucas? Fácil Sin hacer Ni mierda Desde acá denuncio hermano La mafia de los obreros De todos los distritos ¿Quieres chambear? Búscate tu chamba Ya vienes a asustar acá La gente todavía en huevón Y vuelva Y tú sabes dónde yo vivo Y de quién te estoy hablando Pobre mierda Esta fue la denuncia Del señor Jorge Luna Hacia los obreros De hecho Muchas gracias Bueno pues hermano Siguiendo con el programa Te parece pues Hermano dime Hemos vuelto con las preguntas Un poquito Y te parece Sigamos con las preguntas Hermano tú simplemente Léalas Léalas con todo Ok Vivo en Corea del Sur Y mi esposo coreano Aprender español con ustedes Ok Vivo en Corea del Sur Y mi esposo coreano Aprender español con ustedes Anda más confundido El pobre dice Y eso mi da señor Estamos confundiendo pues al señor Oh Hermano yo estoy Yo estoy Así no habla es coreano Ese es japonés Ese es japonés Así es Ese es japonés El coreano va para adelante Corner Kick Ese es Ese no es coreano Ese es japonés Ese es coreano El coreano es Así es No Ese es coreano Ese que es Cantonés dice Te están corrigiendo No Cantonés es Es la misma huevada Donde está la diferencia Lo peor es que tú lo dices Convencido para huevear a la gente Y hacer el que sabe Mira Ese es chino Ok Japones es Y coreano es Ok, ok, ok Yo te hago una versión Y a tu vez si la compras Pero es que tú me estás jurando Que así es el coreano Somos los traductores de Chorrillos No, el coreano es Es que el coreano para mí Siempre será como el fútbol soccer De De Play 1 Claro Oye, pero Qué buenas series coreanas Ahora estoy disfrutando De los doramas Y de los grupos De Corea Bastante No entiendo Todo eso Consumo bastante El tema de Corea Claro Es por un tema del consumismo Del consumismo Estoy viendo un último dorama O como diría Melcochita O como terminaría un chiste de Melcochita Con su mismo calzoncillo Con su mismo pantalón El chiste es muy antiguo Escúchame Te lo mereces No, no Te lo mereces No, lo que me mereces Escúchame, mereces Yo he dicho ¿Cómo iría Melcochita? No, no, no ¿Cómo iría Melcochita? Métela a 10 lucas Métela a 10 lucas Tú sabes que tienes que meterle a 10 lucas Pero si no es mi chiste No se me ocurrió Yo lo que he hecho es Joder a Melcochita Yo estaba jodiendo Ya, mete tus 10 lucas Ya la cagaste Explica el chongo Explica el chongo Explica el chongo Mete tus 10 lucas Pega la firma Mete tus 10 lucas Y ya está Ha dicho un chongo antiguo todavía Es un chongo antiguo Pero es que no lo he dicho como mi chiste He estado diciendo como Ya, pon, weón Que pongas o no Que pongas Pon, pon tu 10 lucas Bueno, tenemos una cajita acá Que dice 10 soles por tarado Y que utilizaremos cada vez que alguien diga Un comentario o chiste muy imbécil Muy imbécil Entonces procedo yo Y esto servirá pues para la semana Puedes meterle ahí una cena Para toda la gente Ya está En esta cuarentena me di cuenta Que uno cree que barre bien Hasta que empieza a trapear Hermano Alguien lo dijo por fin No te entendí En esta cuarentena me di cuenta Que uno barre bien Hasta que empieza a trapear hermano Es ahí cuando te das cuenta Ahí te das cuenta Que en realidad había polvo todavía Hermano Porque haces un charquísimo ahí Sobre todo Dependiendo de que color es tu piso Hermano Por ejemplo Este chibolín Su piso es blanco ¿Cómo sabes? Porque es guachafo Me imagino que es blanco Me imagino que si no es blanco Que está enchapado de oro Su piso ¿Tu piso de qué color es papito? Mi piso es Este laminado Este color madera clara ¿Cierto? Sí Tirando para un gris Muy claro Es bonito Es bonito Pero no llego Yo te digo El de chibolín Es mármol Blanco Mármol blanco Sí Eso es lo que es Puta pero que horrible es cuando se forma ese charquísimo Uy yo no me acuerdo Una vez ¿Qué te acuerdas? Cuando en mis épocas pues de De Richavo Richavo este animador de tonos Richavo animador de tonos Ok Richavo lo contratan Pero piden que por favor anime el tono en zancos Ok A veces es electricidad después de un millonario De un millonario No pero no era un millonario Era de hecho como una suerte de una pollada Un colegio No me acuerdo que era Ok ok Ya pero era tipo en una canchita Ajá Ya Entonces este Yo sé sanquear Entonces me subo a mis zancos Me los amarro bien todo acá Unos zanquitos de 80 centímetros Ajá Que tú Deberíamos hacerlo No jamás Debería enseñarte esos zancos Es peligroso No es peligroso Es peligroso Y este Me tocó que la gente estaba chupando Pero esas chupetas Que se juntan así en círculos Y que chupan cada uno Con un vaso solamente Ay ay Como huancayo Exactamente Rico Entonces la gente chupaba Y tiraba al piso Uy que rico Tiraban al piso Entonces Hicele a otro sabor Entonces Cuando estábamos Cuando estaba Llega la hora de sanquear Pues no Ay 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 Y Tengo que meter Hice la hora de sanquear Y llega la hora Pues es la hora loca Salgo con mi micrófono Todo Hola como estas La gente Y el piso era tipo Este Vereda Claro De cemento pulido Claro Más la gaseosa Más el barro Los zapatos Ajá Hermano Di tres pasos Y boom Y El zanco se resbala Pues huevón Y puta Y comienzo Y comienzo a hacer La de Tom y Jerry Claro Cuando están en el hierro Así Y puta Comienzo a caerme Exactamente Exactamente Y no me queda Otra Que agarrarme De las cabezas De alguien Porque estabas A 80 centímetros 80 más mi altura Claro Y me agarré Un pelado ¿Te sacaste tu mierda? No Me agarré El pelado Había Que palma Palma seca Amortigua Había un pelado Hermano Y plan Agarré Y agarré Toda la pelada Crisling Hermano Y le dije No te muevas No te muevas Y yo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Camina hasta Un lugar Así Juro Ahí Entonces yo coge el pelo Camina pelado Y me fui caminando Y me fui 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 Cayendo Terrible Porque el miedo De caerse Desde esa altura Es Me imagino Es pendejo Y cuando lo ves No es tanto Pero si es alto O sea te da miedo Te da miedo Te da un culo de miedo Pero Es rica la sensación Agarrar una peladita Esto Esto No No les voy a pedir Que cambien el contexto De esto Porque es muy peligroso O sea Cambiar el contexto En algunos casos Es muy peligroso Como lo acaba Es la peladita Ricardo Ricardo Mendoza Ah no Ese es el título Del programa Claro Qué rico es agarrarse Una peladita Muchas vistas Bátete Este programa Pero yo estoy No estoy diciendo Nada malo No 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 Usted me está sacando De contexto Lo cual yo no lo quiero Otrizar El público Que es espectador De este programa Es más o menos La clase de personas Que los esclavos Entonces En su mayoría Lo que van a hacer Es relacionar Qué rico es comerse A una peladita Van a relacionarlo Con ese hermano Y a lo que yo celebro Mucho Pues no que te haya pasado Y que hayas Inconscientemente terminado En esa bella frase Pero bueno Seguimos Seguimos hermano Hermanos Seguimos Jorgito ¿Se aplicará la vacuna O esperará la vacuna Nasal? Yo estoy seguro Que el señor Jorge Luna Aunque tenga pues este Mira Si esta vacuna Me garantiza De que yo Voy a poder salir Más tranquilo Ok Y que eso Ayuda a que El Perú Se libere Por fin De esta mierda Yo llamo a mi mamá Para que me duerma Y me pongan la vacuna Me pepee mi mamá Mi mami sabe Cómo pepearme Tremenda pepera Es comentarios tan fuertes Y desagradables Lo que emana ese Vamos a tener que dormirte Vamos a tener que dormirte Ahora Tú crees que Escúchame Eso no lo pueden hacer ustedes Yo te voy a dormir No puedes hacerlo Yo te voy a dormir No puedes hacerlo Solo lo puede hacer mi mami Solo lo puede hacer mi mami ¿Te has dormido antes alguien? Una peladita tal vez Pasa ya Una peladita Tal vez te ibas a caer Y te agarraste esa cosa Y lo zamaqueaste Y lo dormiste Tal vez dormiste una peladita Acabo de tener una hija Y soy hincha Cérrimo de Universitario De Deportes del Perú Ya El equipo más campeón del Perú Ajá Y quiero ponerle a mi nombre Quiero ponerle de nombre A mi hija Idalú Ok Y mi novia no quiere Jorgeito Enséñeme técnicas Para poder ponerle el nombre Que quiero Dame tips Yo creo que lo más correcto Es hacerle caso a tu novia No Lo más correcto Es llegar a un consenso Y este Poder decidir Elegir un nombre cada uno Yo creo que eso está mal Yo creo que sí O sea Yo creo que O sea Uno puso el pene Ella puso la vagina Es un trato Y mutuo acuerdo De ambas partes Entonces cada uno Tiene derecho Por lo menos A un nombre Ya si tú eres tu loca Y quieres ponerle Tres, cuatro nombres A tu hija Y que sea un pinche marciano Es tu problema Pero lo normal Es que tenga dos nombres Entonces yo creo Que lo más justo Es un nombre tú Y un nombre ella Ya pero tú Ahora si ella te ama De verdad Y tú le vas a poner Idalú Deberías poner Ella debería poner Como segundo nombre Pokeláuláú Me parece Aparte de la arena Y las estrellas En el cielo Aparte de la arena Y las estrellas En el cielo ¿Qué otras cosas Creen que serían Imposibles de contar Para el ser humano? Ok, está bien Es que uno primero Uno primero Saca sus deducciones Pero no como Cuando ves a alguien Afeminado Claro que sí Primero tú dices Sí, no sé Entonces uno primero Acá quiere Creer que ha entendido Algo que está mal Ok Aparte de la arena Y las estrellas En el cielo Ahí tú entiendes Que hay arena en el cielo Y que este mundo Te está afirmando Como tú me acabas De afirmar Que está mal Ponerle ese nombre Está mal ¿Qué otras cosas Crees que serían Imposibles de contar Para el ser humano? Acabo de detectar En este momento Que nos podrían Haber estado agarrando De imbéciles ¿Por qué? Una sabana De 400 hilos Pero A ver Escúchame El precio Aumenta según La cantidad de hilos Estamos hasta ahí Estamos hasta ahí Correctos Ok Entonces si yo Decido pues En algún momento Comprarme una sabana De más hilos Ok Ok Y pagar más ¿Cómo puedo yo Luego certificar? Que aquella sabana Efectivamente Tiene la cantidad De hilos Que me prometen Porque en esa En esa envoltura De esa sabana Cuadrada Ok No dice imagen No dice imagen Referencial Por lo que Deberían asegurarme La cantidad de hilos Por las cuales yo he pagado Entonces invito yo Desde acá Y aprovecho mi cámara Para pedirle a todos Aquellos Que tienen una sabana Con cantidad de hilos Especificado Corroboren Y se pongan pues A contar Hilo por hilo Tienes razón Porque ¿Qué pasa si mañana Más tarde Aparecemos de la nada Un grupo Un colectivo De personas La minoría Unas 40 personas Que hemos detectado Que no tengo la cantidad De hilos Que me han prometido Por supuesto Podríamos empezar Con una denuncia Masiva Y acabar con toda esta Esta ¿Cómo podríamos ver? Esta mafia De las populares Pues Sábanas De hilos Que no llegan A ser la cantidad De hilos Que te prometo Que fuerte ese nombre Pero tengo o no tengo razón Tienes toda la razón hermano Nunca lo había pensado De ese modo De que otra cosa Por ejemplo No nos ponemos a contar Alguien ¿Tú crees que haya Alguna persona Tan Tan hincha pelotas Ok Esas personas que le gustan Ir a reclamar de todo hermano Que compra su cajara De fósforos Donde dice que vienen 40 unidades Escúchame hermano ¿Estás hablando coreano También ahora? ¿Por qué? Has dicho su cajara ¿Su cajara dije? Su cajara Ok Su caja De fósforos Ok Dice que vienen 40 unidades Ajá ¿Y las contara? Un nube de esos Que les gusta joder O contar carajo Porque si La otra vez me llegaron No, no, no Escúchame Esto sí lo podemos A averiguar ahora A ver Cajita de fósforitos Listo Ayayayayayayay ¿Sabe cuánto cuesta Esta pokebola imbecil? A su madre Hijo Hijo Con esto pago Un año de tu casa Hijo A ver Veamos si dice La cantidad Aguantan la humedad, dice Ahí ya están mintiendo No, ahí ya están mintiendo En la caja de fósforos hay publicidad de toallas higiénicas Ok Veamos la cantidad Dice cantidad de fósforos En caso de quemaduras, suspender su uso Lo que me parece una recomendación Au Es que no has leído las instrucciones Sí, 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 no he leído A ver, a ver, a ver Mantener fuera del alcance de los niños Y me parece 40 fósforos Ahí dice, 40 fósforos 40 fósforos de seguridad Ahora, esta palabra, de seguridad Puede ser una ahí artilugio Una ahí, una cosilla que hacen los abogados, hermano Claro Para decir no, o sea No hay la cantidad de fósforos Porque los fósforos de seguridad son otros Hermano, pasemos pues al conteo Procedemos Tenemos notario Tenemos al notario Listo, tenemos al notario aquí en la sala Aquí un poco de sexo también en la caja Más flama nueva cabecita ¿Cómo? Ahí, ahí podrías Señor notario, vamos a proceder Más flama nueva cabecita Y dice, y aguanta la humedad Aguanta la humedad Aguanta la humedad Ahí, ahí, ahí Tres Pero, hermano, dame mi tape por lo menos Bueno, te voy a dar acá Para hacer el conteo respectivo Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho, nueve Diez, once, doce, trece Catorce, quince, dieciséis, siete, dieciocho Diecinueve, veinte, veintiuno Veintidós Este segmento viene gracias a cajetillas ¿Cuántos hay? Voy a hacer un conteo nuevamente Porque tengo un número Al parecer se ha encontrado una irregularidad ¿Cuántos tienes? Después del corte comercial ¿Cuántos tienes? Esto siempre se hace, hermano ¿Por qué no lo hicimos? Siempre, siempre, siempre ¿Por qué no lo hicimos? Por lo menos O siempre se paran cinco cojudos de cada lado Se paran en el medio A ver por quién voto Y de ahí se van a un costado, hermano No, pero escúchame Cuando falta el último voto decisivo Siempre No, escúchame Es que siempre Mira, Vichesso Prepárame una canción Que sea tipo samba Muy alegre Pero mantén esta canción de suspenso Por favor ¿Ok? Y me pones la otra inmediatamente Cuando mande algo ¿Ok? ¿Ok? ¿La tienes ahí? ¿La tienes listas? ¿La tienes listas? Sí Ok Vamos a retomar la escena ¿Terminaste? Terminé ¿Cuántas hay, Ricardo? He contado Dilo He contado Dos veces Que en la caja de fósforos No es Dilo ya Después del corte comercial Lo averiguamos Aquí, al mediodía En Hablando Huevadas Estamos de vuelta En un rato Mari Carmen Marín Nos cuenta Nos cuenta Sobre su nuevo departamento Y Vamos a ver Que ha pasado Con Majo Majo Majuina Majo Majuina Majo Majuina Y su experiencia En la selva Pero antes No te olvides que Más tarde tenemos Un enlace en vivo Con Majin Buu Desde Chabuca Grande Hay Veinte fósforos Veinte Veinte fósforos Que con tu cantidad de fósforos ¿Escuchaste cuánto has tenido yo? Veintidós Veintidós Lo cual Convierte a este en la primera vez En que esto es una mentira Hay dos fósforos más de los que había Que lo que a mí No me inspira para nada de confianza O Lo más difícil de esto que es Que dice que son cuarenta Fósforos de seguridad O sea que hay dos Hay dos Que no son seguros Y no sabemos cuáles son hermano Nos indica No son seguros Hay dos fósforos que no son seguros Que tranquilamente podrías encenderlos Y general tal vez Un incendio Alguna pues Reacción no acostumbrada Una flama bebé Así que Al parecer este si es de alta seguridad Me parece que este es de alta seguridad Al no ser de que No, 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 no Joder Este era El que no era de alta seguridad Este no era Puta madre Bueno pues En el próximo programa Tengan cuidado con los fósforos Tengan cuidado con los fósforos Hay cuarenta Según la publicidad de su empaque Cuarenta fósforos de seguridad Y hemos detectado que contiene Cuarenta y dos fósforos Por lo cual Hay dos fósforos que podrían provocar un incendio Tomar hoy Ya sea alcohol Que hacen exceso Esa niña Semano Acá hay algo Que yo no sé si era una sección O que están proponiendo No lo entiendo del todo Yo solo Juego o sección dice Juego o sección Ajá ¿Quién es más propenso a? Parece que nos proponen un juego Ok Nos proponen un juego ¿Quién es más propenso a? Pero es un juego de ¿Por qué? ¿No? No Imagino que ¿Quién es más propenso a? Que alguien sugiere Algún tópico Y nosotros elegimos ¿Quién es esa persona? Ok Ok Por ejemplo ¿Quién es más propenso a? Morir violado Morir violado Alonso 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 Ok Yo creo que si Si meten preso a alguien Alonso no dura Ni dos días en la cárcel Se va a deshacer como un chicle Quiero una respuesta Con justificación Ok ¿Quién es más propenso A ser despedido? Ok Yo creo que capitán 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 ¿De acuerdo? Pero podemos dar un porqué Y no simplemente un cargamontón Yo puedo dar el porqué Ok Por la imagen que ustedes están viendo No sé si podemos ver aquí Esta foto Y vamos a ponerla acá al costado Esto es lo que yo veo Todos los días Cuando ingreso a esta oficina Con esto me recibe Esta oficina De trabajo Y yo creo que Con capitán durmiendo en el suelo Con las piernas abiertas Y el paquete marcado Eso es lo que pueden ver En esta foto Y creo que ya me está incomodando Si Ya incomodada Imagínate un día Sagasti Nos da una entrevista Ajá Dice por favor Sagasti por acá Sudo a la escalera Y mira esto Y nos encontramos con capitán Y mira esto Esto Que horrible De verdad Ok Es más propenso a despedirlo Yo creo que si Pero bueno Esto fue ¿Quién está más propenso a? Yo creo que este juego me gusta Creo que debemos practicarlo Ahora ha salido un poco improvisado Ajá De repente podemos hacer una lista Ya Y luego pues respondernos en el siguiente programa Me gusta Entonces Me gusta esta nueva propuesta Mándenos propuestas de juegos Ok Inteligente lógicamente Obviamente A mí me gusta esta propuesta que viene Pero podemos cerrar Cierra por favor Esto fue ¿Quién es más propenso a? Seguimos en Hablando Huevadas Carajo Películas de mierda Películas de mierda Hermano Películas de mierda Películas de mierda Es una gran sección Me gusta Yo recuerdo una película Que odio y detesto Por el final Que es La Niebla La Niebla ¿Alguien me recuerda un poco De la sinopsis de La Niebla? Señor cinéfilo Tenemos acá el especialista Ah, el especialista cinéfilo Había una vez una niña No, no, no El especialista cinéfilo Habla como un especialista Viejo y cinéfilo Claro que sí Con ustedes El especialista El señor ¿Qué tal? Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches Mi nombre es Gerardo Bombarger 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 El famoso Especialista en cine El señor Bombarger Bombarger Goddard Bombarger Goddard Es familiar De Jean-Luc Goddard Oh, mire usted La Niebla La Niebla La película De Estados Unidos De América Ok La cual Narra sobre una niebla Que no deja ver Debido a esto La gente no puede salir Si sale Se muere Y al final Es totalmente decepcionante Porque parece que Todo va a estar bien Y al final Todo está muy mal La niebla Muchas gracias Ok, ok, ok Muchas gracias El contajo Un poquitú Porque dijo ¿Cómo se llamaba? Bombarger 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 Goddard Bombarger El señor Bombarger Goddard Efectivamente La película La Niebla Una mierda El especial ¿Alguno de ustedes Hagan consenso De cuál fue su película De mierda Por favor? Oh, my God One Es otra película De mierda Oh, my God Uno A sumar de uno Pero, señor especialista ¿Me puede decir Por qué es una película De mierda? Tal vez algún personaje En especial Que hace esa película Una mierda Es un pequeño problema Debido a un personaje Secundario His name is I don't remember In Spanish I don't know It's like A big Pocket A pocket A big pocket Oh Ok, ok, ok Tarrón Ok Ok Ya, ya Listo Ok, me gusta Me gusta esta sección De películas de mierda Me gusta Pero me están informando También, hermano Que tenemos A un especialista Del cine porno Sebastián 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 Solo me informan Que tengamos cuidado Con lo que diga Porque es muy arrecho Ok No sé si entendieron La indicación Es muy arrecho Así que yo les pido Por favor El nombre De una película porno Y así no la haya visto Por su especialidad Que nos diga De qué trata Que nos diga Pero muy arrecho Hola, hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ah, efectivamente Está arrechito Está arrechito Lo podemos ver Estamos en Es un enlace Estamos enlazados aquí Eh ¿Vio usted La película Eh La acabo de ver Creo Está muy arrecho Si no la vio La acaba de ver Así es Así es Perdón Una gotita Eh Il mio filo Il mio filo Esa es italiana Así es De De Fellini De Fellini Incesti ¿Vio Incesti? Incesti Incesti Incesti, claro que sí Estrenada en el 2007 Es una del 2007 El 25 de noviembre Eh Por el director Eh Se vino Se vino Antes Recordó Recordó la película Y se vino Perdón Es tan bueno que Perdón Se me paró Se está tocando No sé si lo puede ver Pero se toca la pechura Me metí en el personaje Trajamos esto Trajamos esto Pero volvamos La próxima semana Con películas de mierda Vamos con ellos El gobierno se ha gastado 31 soles en quequitos 31 ¿Cuánto? 31 mil soles 31 mil soles en quequitos En muffins ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Con fin de qué? ¿En dónde los mandó? Nadie sabe ¿A quién se los compró? A Palacio Han pedido A Palacio pidió 31 mil soles en quequitos 31. algo, ¿no? Lógicamente estoy hablando De un número Ahora, ¿sabemos Los quequitos? ¿Qué quequitos son? Muffins Este Para una empresa de muffins Ok No tengo la noticia toda No sé si me la pueden buscar ahí ¿Sabemos la mamá De qué congresista Vende muffins? O la nueva novia O la nueva novia ¿De qué congresista? De Sagasti ¿Viste que Sagasti Como Melcocha? Yo creo que sí Sí, 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 sí Ahí está Tenemos la noticia acá Por favor Música y noticiero Tenemos Bueno, pues estamos Aquí, noticiero Así es, Tola HH informa De servicio De la cual no tenía conocimiento Hasta hace unos días Bueno, bueno Al parecer este Tortas temáticas Y catcase Gladys Se ha visto beneficiada Pues no Y ha tenido que hacer Unos cuatro mil Catcase Con la K de Keiko No ha sido Tortas Gladys ¿Quién ha sido, hermano? Tortas Gladys ¿Ha sido Tortas Gladys? Gladys Ah, ok, ok Seguro ha sido Tortas Gladys, hermano ¿Tú sabes qué? Ese, eso Ahí hay algo Gladys, Gladys Ey, cuidado Ah, pero Merino Tú dices que Parece, parece Que ha sacado una carta El presidente diciendo ¿Saben qué? De verdad Yo no he pedido El viejito De verdad Yo no he chido De verdad De verdad Yo Miren mi edad No estoy para comer dulce Por favor Por entiendan Ahora Lo que compré Si hubieran sido pastillas Ya Pero Catcase No estoy parecido De verdad, gente Hermano Acabo de notar una cosa Y acabo de darme cuenta De una cosa Ok Esta compra Podría evidenciar La falta Pues de capacidad Del señor Merino Para resolver las cosas Tú dices que Llegó el asistente De palacio Ok Su mano derecha Me gusta Tú ven y dime ¿Ya? Presidente, presidente Hay un culo De gente afuera Estábamos Hermano Pero Presi Pasa, pasa Que chulo Señor presidente ¿Qué ha pasado? ¿Ah, está serio? ¿Pasa algo grave? Sí No me digas Robin No ¿Qué ha pasado? No me lo va a creer Dilo ya Robin Señor presidente Dime El servicio de inteligencia Me ha informado que ¿Qué cosa? Huestes Huestes de personas Ok Hay una Un tumulto Así como en Game of Thrones En los caminantes blancos Ajá Aquí se llama La mancha marrón Ok Están viniendo Palacio ¿Están viniendo? Están viniendo Palacio No están contentos Chispas Hay mucha gente afuera Señor Hay mucha gente afuera Mucha gente afuera Hay aproximadamente 31.400 personas ¿Cuánto? 31.400 personas ¿Qué estás esperando? Llama y manda Hacer un quequito Para cada uno Nadie nunca se resiste A un quequito El quequito Hace feliz a la gente Y se están reclamando Dale un quequito Retírate Ya Es un Es uno para cada uno Un cat case Para cada uno Uno para cada uno Uno para cada uno No quiero a nadie Triste afuera Ok Todos con cat case Ok Ni uno solo triste Doy la orden capitán ¡Uno para cada uno! ¡Éramos cat case! Hermano Entonces acabamos de comprobar Eso era Que la poca capacidad De Merino Para resolver las situaciones Y los casos Que se le presentaban Ok Finalmente este gasto Está justificado Este gasto estaba Él quiso hacer feliz A los manifestantes Con un bello cupcake Claro que sí Te imaginas que hubiera así De verdad Y luego está Y ahora acabo con lo quequito El huevo bonita Está escondido ahí En Cerro de Pasco Ahí está escondido Comiendo queque Queque como mierda El huevo ya puso Surpresa Animación de eventos Ya está familiarizado Con esa pierna Sin pierna Sin una pierna Ahí está escondido Veo una choza Ahí en Cerro de Pasco Ahí está escondido Sobreviviendo Veo ustedes Que lo están buscando Y si se hace herida Se pone en su masa elástica Y se pone en su Poquito Sigamos Forsay Presidente Dice hermano No sé si has visto Ay 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 No sé si has visto Pero en las encuestas Va ganando Forsay Presidente Forsay Presidente Eh Me molesta La tía Susel Me molesta Que era su causa Eran causas Eran causas Se pelearon Se pelearon Bueno no lo afirmo No lo sé Yo ya no los veo juntos O está bien cabro Con eso No lo afirmo No lo afirmo Es que no lo sé Yo estoy afirmando Que hubo un roche Por un calzoncillo Entre Susel Y Forsay Yo creo que Una cosa curiosa Es que Ha decidido Ok Que no se escribe Forsay Como se escribe Ok Si no Si no En las paredes Dice Forsay F-O-R-S-A-Y Forsay Así Estaba moviendo Su campaña así Lo he visto Lo he visto En Barranco Tú entras Cuando vas De Surco Para Barranco Ajá Está toda la pared Dice Forsay Presidente Ok Debe pues ¿No es un poco Forzoso Poner Forsay? No sé si forzoso Fácil Me parece Un poco Racista Eso Como diciendo Estos cerrando No van a pronunciar Ni cagando Mejor se lo pongo Fácil ¿Tú crees que es eso? Yo creo que sí Bueno pero Parece que va a ser Nuestro presidente Va a ser nuestro Primer presidente Pues este Bueno y aquí Estaremos pues No para leccionarlo Y reprimirlo Si él es presidente Yo voy a estar muy atento A todo lo que hago Así es Muy atento Porque va a ser Va a ser la primera vez Que tengamos un presidente Así pues este Presidente que digamos Llega de la farándula Llega de la farándula Llega de la farándula Y lo han intentado varios Y la primera Y la primera dama ¿Quién será? Porque mi causa es Estaba a punto de ser Alejandra Baigorre hermano Estaba a punto de ser Este ¿Cómo se llama la otra? La Vanessa Terquez Que está postulando Para el Congreso También Ah Hermano ahí está Teníamos Ibamos tener una casa blanca Pero de puta madre El nuevo Donald Trump Iba a ser Pero bueno Ya Alejandra ¿Ya no está con Alejandra Baigorre? Ya no está ya ¿Quién va a ser? De repente Es que puta Alejandra tenía sus tiendas En Gamarra Y este Estaba queriendo sacar a todos Entonces Es más Choque de interés Por eso fue que Limpiaron todo Gamarra Porque si uno dijo La voy a cagar Y sacó un chazo Y ese cago Vacío Gamarra Por sus problemas De amores ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser la primera dama? ¿Por qué fue soltero a mi causa? Pero fácil no hay ¿Qué? ¿Ahí tenemos un comentario? Creo que tenemos otro participante Es el que sabe de toda la farándula No sé si Jorge Puedes decirnos su psicología Ok Tenemos pues a otro especialista Aquí dentro del panel Ok Que parece que ha estado con nosotros Pero en realidad no Es el experto Metiche farandulero Ok El metiche farandulero Ok Y tiene La particularidad De que habla un poco amanerado Es un poco amanerado Es un poco Bueno yo diría Bastante amanerado Ok Ok Y que no tiene paciencia Si tú le refutas algo Se exalta Ok Amaneradamente Claro Entonces veamos Qué nos tiene que decir El especialista Metiche farandulín Hola Hola ¿Cómo están? Hola ¿Qué tal? Farandulín ¿Qué gustas? No te escuchamos muy bien farandulín No me escuchas muy bien Hola farandulín Hola hola ¿Qué tal? Ahora sí te escuchamos Ahora sí te escuchamos Permíteme hablar por favor Permíteme hablar No te interrumpas ¿Sí? Te dije que se exaltaba rápido Te dije Ok farandulín Cuéntanos ¿Cuáles son las últimas novedades De la farándula Pues este Política Porque ahora la farándula Se ha vuelto pues Un campo político En la actualidad Actualmente lo que puedo decir Es de que Forsyth no tiene pareja Su ex La Alejandra Baigorria La Alejandra Baigorria Está con Said Palau El hermano de Austin Palau Un guerrerito de EEG Es guerra Ok 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 Ahora tú ves estas series De mierda Estos programas Claro que sí De eso vivo Ok ok Farandulín Ok Entonces digamos que No vamos a tener Primera dama De salir electo El futuro presidente Tu presidente Mi presidente Nuestro presidente Forsyth Aún no Espero ser yo en verdad Ser la primera dama Pero ha habido Algún acercamiento ahí No puedo decir nada En verdad Cuando te votó de Amarra Cuando te votó de Amarra Dices que ahí lo conociste No sé Pero la Alejandra Baigorria La Alejandra Baigorria Mi amiga Me ha dicho de que Es chipín No Efectivamente Es Farandulín Porque solamente Se ven estas acusaciones En la Farandulín Gracias Gracias Farandulín Que es chipín Que si era aventajado Que si esto Entonces yo sí le creo Gracias Farandulín Cualquier cosa Pues nos tienes informados Sí, sí, sí Es un poco despectiva ella Listo Muchas gracias Gracias Farandulín Eh, nada Yo creo que ya llegamos Simplemente a las Webhistorias Y nos vamos Esperate Hermano Otra vez Es que Farandulín Pública A ver Mi ex usa el zoom Del trabajo Para intentar darme Explicaciones de por qué Me engañó O que según Él no me engañó Así su actual No lo descubre Antes usaba el Free Fire De su hijo Me mandaba solicitud Para jugar Y no jugábamos Solo hablábamos Pero ya no se puede así A la mierda Este es un tramposo Pero de aquello Qué fuerte tramposo Que trampea por Free Fire Se manda ¿Qué? ¿Te conectas? Sí Y se mete el Free Fire No mata a nadie Solamente Claro Oye, en serio que no Ahora, esa es una Una forma de gilear de pobres ¿No? La gente completa gilea Por yape ¿Gilea por yape? Gilea por yape Puedes decirle Hola bebé Ya estoy libre Diez céntimos Te responde Claro Solamente me escribes Cuando estás Como voy a decir la otra Y te responde Yape, mami Te voy a mandar cinco lucas No te pongas caprichosa Tampoco Y te responde Claro que sí Y gileas por yape Claro ¿De verdad? Claro, claro Es gileo por yape Qué rico, ¿eh? ¿Dónde lo descubrí? En el Instagram de Mateo No Es que los ¿De qué? Ey ¿Qué? Guarda, guarda, guarda ¿Qué? ¿Mateo está haciendo esto? No, no, no Te dije Que Mateo Por historias Ok Se jode con sus patas Mandándose plata por yape Pero es muy costoso esto Es que es una joda de pitucos Pues, ¿no? Es una joda De gente de plata Opulencia Opulencia, pues, ¿no? Opulencia pura Simplemente basta con saber que puedes hacerlo Para darles otro uso Escúchame Entonces, ¿qué te parece si activamos un yape de Hablando Huevas? Me gusta Y pedimos que la gente nos mande, pues, este, sus mensajes Mensajes por yape Eso Averíguame en este momento ¿Cuántos caracteres ingresan en el yape? 144 caracteres en yape Un twitter Un tweet, claro Es un tweet 144 caracteres Me parece suficiente Ok Que la gente nos mande Escúchame Cuando sale este programa Imagino que lo tendremos activado Sí Ok Gestióname Activar un yape de Hablando Huevas Y 144 caracteres Y que manden su yape ahí con este Y nos mandan un mensaje Un mensaje Sí O sea, no me interesa que O sea, si es 10 céntimos, no me importa Quiero ver tu mensaje Quiero ver tu mensaje Claro que sí Oye, pero El mensaje Lo vamos a leer ¿Qué mensaje? Todos los mensajes de yape Lo vamos a leer Ah, todos los leemos Todos los vamos a leer Pero los mejores salen acá Eso sí No gastes tus 10 céntimos por las huevas Claro Que sea bueno tu mensaje Manda tu pregunta Tu web historia Lo que sea Siguiente web historia Lo más raro en un zoom Es que el cumpleaños de mi tía Al cantarle su Happy Birthday Nos dimos cuenta Que mi abuela se desvanecía ¿Como el señor Stark? ¿Se iba la señora? A los dos días se murió, dice Hola, qué fuerte, weón Ese zoom fue la muerte Literal, dice Pero ¿te imaginas esa hueva? Mira, ¿podemos hacer como Si fueras tú un zoom? Tu chapa, si fuera tu cámara Tu cámara Yo soy la abuelita Yo soy la abuelita, ¿ok? Apaga, apaga, apaga Los esclavos son la familia también, ¿ya? ¿Ok? Es mi cumpleaños, ¿no? Es mi cumpleaños y la abuelita ¿Ok? Ya está Ay, qué lindo verlo Mi cámara, pregunto Ay, qué lindo verlo De verdad Qué lindo Ay, ese tiempo Que no nos veas Por la pandemia Por la pandemia, mijito Ay, qué lindo Hola, sobrino Eso, mi nieto Qué lindo, carajo Vamos a hacer No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Jorge, Jorge ¿Me escuchas? Jorge Perdón, abuelita Acá los niños Están que... Jorge Acá está, abuelita Ya está, ya quiero dormir Ya son las seis y media Ya vaya, 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 abuelita Ya vaya a dormir No, mi cumpleaños, mi cumpleaños Vamos a cantarle Están ahí, primos Mi cumpleaños Ya, primos Vamos a cantarle a la abuelita Ya, abuelita Acá estoy Ya, abuelita A la cuenta de tres Uno, dos, tres Cumpleaños feliz Deseamos Para, para, papa Cumpleaños feliz Deseamos Espera, espera Espera, espera Oh, 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 oh Abuelita Abuelita Abuela Abuelita 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 Mándale un zumbido Mándale un zumbido Abuelita 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 ¿Qué es eso? ¿Entonces qué? ¿Un Among Us? Ya se fue la vieja Se fue la vieja Tranquilo Yo creo Hermano Hermano Somos celebrar Celebrar la vida Esa vida que perdió Que perdió la abuelita zumb ¿Le podemos decir la abuelita zumb desde ahora? Sí, la abuelita del zumb Y el chico cabrón del tiktok Son nombres que han quedado para la vida El osito que da plata El chico cabrón del tiktok Y la abuelita que murió Y la abuelita zumb La abuelita zumb Nada, solamente decirles que de verdad los queremos mucho Que de verdad seguimos en este proyecto por ustedes Para ustedes Ajá Y como dijo el congresista Por la plata Por la plata, siempre No, y por hacer comedia también Así es Y por hacer comedia En verdad siempre es un placer compartir contigo este escenario Hermano, sí Porque me gustaría decir lo mismo Eh Pero esto fue Hablando Huevas Nos vemos Chau 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 Y nos vamos Y nos vamos Y nos fuimos Adiós A la mamá de Joseph le dicen